Sillos de caucho La preparación de losillos de caucho es sencillísima y los materiales que medio intervienen de muy poco precio, no estando más extendida su fabricación por el secreto que guardan los que de ella hacen un gran negocio. La preparación de losillos de caucho La preparación de losillos de caucho